¿Qué es la tarea de los directivos municipales? Y ya se han comenzado obras importantes como el Sol y Río, Villa Independencia, de los cuales eso va a generar una gestión importante de parte de estos directores de la municipalidad, lo que ha generado que haya progresado muchísimo la empresa y los avances de obra. Eso por un lado. Esta situación de Carlos Pazgas ha vencido en marzo el contrato de concesión entre la municipalidad y Carlos Pazgas. El contrato de concesión establecía en la cláusula 15 la posibilidad de la extensión del contrato y esto hubo acuerdos de voluntad entre el Ejecutivo y el Presidente de Carlos Pazgas, Risi, en febrero de este año. Por una cuestión particular de parte de la cooperativa, desde 2014 no se aprobaban los balances, si eran aprobados por los directivos de Carlos Pazgas, pero no por la cooperativa. Por la razón que nosotros habíamos expropiado las acciones y al no tener los estados contables de Carlos Pazgas, no se podía hacer la tasación de las mismas y así tomar posesión de estas acciones que habían sido expropiadas. También hay que recalcar que ese juicio fue ganado hasta en la Corte Suprema de Justicia donde convalidó la legitimidad que tiene la municipalidad de expropiar estas acciones. Viendo este marco de situaciones fue remitido al Consejo de Representantes este proyecto para dar la extensión del contrato. Y bueno, lamentablemente la oposición que responde directamente a la cooperativa, son empleados de la cooperativa, obedecen directamente a las directivas de estos señores. han obstaculizado esta posibilidad de extensión del contrato de concesión, presentando proyectos de nuevos contratos de concesión, lo cual técnicamente y jurídicamente no correspondía de acuerdo a lo que han manifestado los asesores letrados, porque era una continuación de ese contrato, lo cual tenía que ser presentado en el ENERGAS para la continuación de este contrato. En estas situaciones se realizó el debate, no estaban de acuerdo muchos de los sectores, en realidad el bloque capaz, con esta extensión del contrato. Lo paradójico que este bloque había presentado proyectos de prórroga para la cooperativa integral para el agua, es decir que tienen un concepto bastante disparo en los proyectos que van siendo presentando. Y esto lo que devela es la complicidad que tienen con la cooperativa para entorpecer la administración municipal, donde ha sido legitimada con el voto popular para que continúe con esta línea de trabajo de municipalizar los servicios, recuperar lo que es las cloacas, el agua, y que se pueda, en el caso del gas, continuar a través del Estado municipal y garantizar esta apropiación que lo hemos decidido a través del Consejo de Representantes ya hace bastante tiempo. Así que esta situación particular, hoy el Intendente Municipal con latino y responsabilidad ha presentado una nota en el ENERGAS para que dé a conocer esta situación irresponsable de parte de los concejales de la oposición. Y esto lo que devela también es esta situación de los cuales a nosotros, desde que hemos asumido, no han votado un solo proyecto en ninguno de estos sectores, que, bueno, andan en forma conjunta con la cooperativa, dan charlas, como ha pasado otro día con el doctor Yosa, hablando del medio ambiente con personas que han sido acreditadas, las contaminaciones que hacen en el lago a través de la planta de líquidos cloacales, la irresponsabilidad que han generado en el rubro, en las cloacas, que hoy nosotros hemos celebrado un convenio con la provincia para culminar las obras que ya habían sido cobradas, y con el tema del gas, la irregularidad constante que han generado en la colocación de las obras, de los cuales hace muy poco tiempo hemos suspendido el servicio en Altos de San Pedro para corroborar el tema de la puesta en funcionamiento de esos caños que hacía muchísimo tiempo que se habían colocado, todo para realizar los testigos correspondientes que a nosotros nos exige COAS. Entonces, ante todas estas irregularidades, nosotros mantenemos la postura que hemos tenido siempre de que los servicios estén en manos del Estado municipal, y creo que ha sido legitimado el voto popular en las elecciones, por lo tanto vamos a seguir por el mismo camino, no vamos a ser amedrentados por esta posición de la oposición, que realmente es una situación lamentable. ¿Cómo seguiría todo entonces? Como recién le expresé, el Intendente ha presentado directamente una nota al Energas para comunicar esta situación de la falta de contratos de concesión, y esperando para realizar las tratativas para, en lo posible, recuperar el servicio y que sea municipalizado en forma definitiva. ¡Gracias!